El equipo de UNAM Managua El equipo de UNAM Managua Los jugadores del fútbol nicaragüense ¿Qué me les decía a toda esa gente que te va a ver en Nicaragua Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos Que está pendiente Mucha gente ahorita estaba viendo la transmisión en vivo Desde Miami Muchos de Iriambino Muchos de Managua ¿Qué me les decía? ¿Qué se espera de Ormis en esta gran final? Pues gracias por ver el partido Y que nos sigan apoyando Porque el fútbol femenino va creciendo más No, yo creo que ahora Las tienen que seguir Se lo han ganado Que las sigan Claro que sí, gracias Muchas gracias y mucha suerte pues Gracias por todas las bendiciones Bien, Andrés Borrós también Del equipo Siedra Del equipo de UNAM Managua Otra final más Con este equipo A sudarla fuerte Me imagino Que las Las guionesas son las que van a pasar Me imagino yo Porque siempre es así ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Después de ganarle al cacique de Drianjén Y que ahora nuevamente A otra gran final Nos sentimos muy felices De pasar a otra final Estamos muy agradecidos Con las personas que vinieron A apoyarnos Esto es un esfuerzo Que hemos hecho Durante todo este tiempo Y otra final Bueno ¿Cómo te sentís? Para enfrentarte Miramos hoy corriendo fuerte Para arriba y para abajo Mira que estás preparada físicamente ¿Cómo estás? Estamos trabajando fuerte Cada día Todas las semanas Y este es el resultado Ok Entonces Lista pues Para la final Lista Ok Aquí te damos la calcomanía De Balón Nica Donde solamente hablamos de fútbol Se le entregan a todos los jugadores Del fútbol nicaragüense Enseñársela ahí Para que miren Que ya sos parte también De Balón Nica Y que te deseamos mucha suerte Pues en esta gran final Muchísimas gracias Ok A la gente que lo está viendo Estamos en transmisión en vivo Y lo puedes ver por Balón Nica El partido del día de hoy Para que te mires también Hay varios que Estaban también transmitiendo Pero bueno Ahí estás en Balón Nica también ¿Me puedes cambiar esto? Gente de De carazos Gente de Managua Que estaban viendo el partido En Estados Unidos En España Mucha gente ¿Qué me les decís? ¿Qué se espera de la UNAM Managua? Pues muchas gracias A toda esa gente Que nos está viendo Y de la UNAM Managua Van a esperar Porque cada día Nos esforzamos Para estar aquí Y para jugar al fútbol Ok Muchas gracias Bien ese partido desde hace tiempo esperamos que ahora todas nuestras jugadoras se compenetren en la actividad que nos viene porque sinceramente lo que fue el centroamericano dejó desgaste dejó algunas jugadoras lastimadas y otras que tenían que hacer sus cuestiones operativas y ya para este periodo de enero creo que el equipo se concentra más y sinceramente esperamos nosotros repetir la hazaña que se hizo en un CAF, estar por encima del León, sobre todo en el casillero y significa ser los campeones nacionales bueno, estratégicamente me imagino que si como decir que ya venís esperando este partido preparada porque tienen casi las mismas que tenían ustedes, solo se volteó creo el equipo las Flores, no sé quién más vos las conoces muy bien tienen a la Yesenia Flores está la Cheila Flores está la compañera que es de Diriamba Jensi Aguirre o sea, son buenas delanteras y si miramos el medio campo están con Sandra Salazar con la Ninozka Solís creo que y atrás pues está la Tita muy buen, muy buen equipo completo se pudiera decir los que te van a ver por Balón donde solamente hablamos de fútbol, nada más fútbol no metemos otro que nada más fútbol nicaragüense todos los chapeoes nicaragüenses a nuestra gente que te van a ver ¿qué se espera de la UNAM? bueno, primeramente desearles un buen año nuevo 2018 esperando de que siempre vean acá en el equipo de fútbol de la UNAM que trabajamos para tratar de buscar como ir cada día tratando de construir un pilar dentro del fútbol que significa los sistemas de juego que significa mejorar el aspecto deportivo competitivo esperamos nosotros que aspirar otra vez a otra justa en un CAF de parte nuestra pero para eso primeramente aspiramos a ser campeones nacionales y para eso vamos a tratar de hacer lo humanamente posible con nuestras chicas traten de sacar más garra más carácter y más coraje para tratar de enfrentar a las águilas profe los que van a Conca Champion es el que es campeón nacional solo es uno cuando es en visita si es el campeón nacional pero yo quería ver como podía hablar con don Víctor de un CAF para ver si nos daban la oportunidad ya que fuimos segundo lugar de la competencia pero generalmente lo que hacen es que como Guatemala está sancionado entonces ponen al segundo lugar a su campeón de la localidad bueno pues profe ahí le entregamos la calcomanía de Balón Mica para que no esté diciendo que no se las damos yo sinceramente les pido algo vean Balón Mica un centro donde verdaderamente siguen al fútbol nacional yo felicito a Balón Mica porque sinceramente hacen un buen trabajo en relación a nuestro balompié felicidades buen año nuevo 2018 y ojalá que crean que en este año un mundo gracias profe bien Betania Burto otra final nuevamente ahora bueno se presume que es contra las águilas siempre donde es la UNAM y las águilas siempre se dicen que van a la final pero bueno ustedes están en la final y eso es todo ¿cómo estás? ¿cómo miras a las muchachas para este nuevo compromiso? así es pues muy alegres y dándole gracias a Dios porque estamos en una final más a entrenar fuerte para poder sacar el objetivo felices felices y contentas porque gracias a Dios sacamos el resultado hoy y esperamos seguir así la UNAM Managua Betania es que conoces a la águila digo yo que van ¿verdad? ustedes que la conocen ya tienen una estrategia más o menos para poder enfrentarla son los dos mejores equipos de este país sin embargo ellas las conocen y ustedes también sí bueno hay que esperar los resultados ahorita están jugando y sea el equipo que sea pues la UNAM Managua se va a parar fuerte para eso estamos entrenando para eso estamos en unión estamos en grupo para eso tenemos un equipo muy entrenado que entrenamos a diario muy fuerte y a esperar el rival y pues nada solo esperar en Dios de que nos dé la felicidad de ser campeón bueno te voy a entregar la calcomalina de balón Nica donde solamente hablamos de fútbol para que la pegués no sé donde vos querrás pegarla porque no te pudimos entrevistar ahí en este list me hiciste espuma pero sin embargo ya te pude agarrar ok ya sos parte enseñársela ahí a la gente y te manda salud Luis Tuguá que es el hijo del profesor Salvador Tuguá gran portero de fútbol nicaragüense admirador tuyo desde Miami así que un saludo para él Ok mucho gusto a Luis Tuguá y muchas gracias por estar pendiente siempre del fútbol femenino y también le quiero mandar un saludo a Ricardo Trillos él actualmente va a apoyarnos al fútbol femenino y simplemente gracias Ok gracias Betania gracias